Cuando cocines el brócoli de esta manera, todos te pedirán la receta. Es una receta muy fácil de hacer y requiere de muy pocos ingredientes. Comenzarás cortando un brócoli finamente de esta manera como lo estás viendo. Mis amores, les aseguro que esta receta con brócoli es totalmente deliciosa. Además de su extraordinario sabor, es muy fácil de hacer. Dando golpecitos con el cuchillo vas a terminar de picar el brócoli. Ya listo, lo vamos a llevar a una vasija. Les cuento que estoy sorprendida con el delicioso sabor de esta receta. Quisiera hacerla todos los días. Agregaremos 3 huevos de gallo, 50 gramos de queso palmesano. Condimentamos con media cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón, media cucharadita de ajo y una pizca de pimienta negra molida y a mezclar todo muy bien. Me encantaría saber de qué parte del mundo estás viendo esta receta para poderte enviar un saludo especial en mi próximo video. Siempre me gusta saludar a los primeros que me dicen su lugar de origen. Después de mezclado, vamos a reservar. A la sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a esparcir por toda la sartén. Espera el resultado de esta receta y me darás la razón cuando te digo que es extremadamente deliciosa. Aquí vamos a poner la mezcla del brócoli que habíamos preparado anteriormente. Vamos a esparcirla muy bien para que quede de una manera homogénea. Esta receta se ha convertido en mi favorita con brócoli y de seguro que a partir de hoy no faltará en tu cocina. Aquí vamos a poner el brócoli a cocinar de 5 a 7 minutos. Pasado este tiempo, vamos a destapar y con la ayuda de un plato vamos a darle la vuelta. Pondremos nuevamente en la sartén y agregaremos suficiente queso mostarela rallado. Aprovecho para saludar a Yolanda Delgado que nos mira desde Perú, Cleonice Sosa que nos mira desde Brasil, Patricia Gallardo que nos mira desde Chile. Gracias a cada una de ustedes por ver siempre mis recetas. Aquí agregaremos de 3 a 4 cucharadas de pasta de tomate, que debí ponerla antes del queso rallado pero el orden de los factores no altera el producto. Pondremos un poco más de queso mozzarella y el que nunca puede faltar, unas cuantas rodajas de tomate que van a incrementar muy bien el sabor de esta extraordinaria receta. La combinación de tomate con brócoli es una verdadera delicia. Pondremos una pizca de sal al tomate para incrementar su sabor. Y terminamos poniendo un poco de perejil o orégano, que esto es opcional. Tapamos y dejamos derretir el queso por completo. Y ahora sí, miren qué delicia. Una receta completamente innovadora, que de ahora en adelante será la reina de tu cocina. Para mí, esta receta está de 10, pero me gustaría saber tu punto de vista. Así que cuéntame qué tal te ha parecido la receta del día de hoy. ¿Qué puntuación le pondrías del 0 al 10? Y dime, ¿de qué forma haces tú el brócoli cuando lo tienes en casa? Espero puedas disfrutar esa receta con toda tu familia. Yo sé que a tus niños le encantará. Es deliciosa, nutritiva y muy fácil de hacer. Y de sabor ni se diga, queda exquisita. Si pudiste ver la receta completa, me encantaría que escribas hasta aquí llegué. Espero hayas podido disfrutar esta receta, así como yo he disfrutado podértela llevar a casa. Nos vemos en la próxima receta. Hazla en casa y vuelve a contarme qué tal te pareció.